Por primera vez en la historia de Internet, Eurovisión toma el protagonismo. Hoy vas a descubrir el universo que 200 millones de espectadores de más de 40 países no se pierden cada año. La que está considerada como la mayor retransmisión no deportiva de la televisión mundial fue seguida el año pasado por casi un 45% de la audiencia de entre 15 y 24 años. Eurocatatóticos Operación Varey parte de este extraordinario fenómeno a nivel global. Un complejo y ambicioso proyecto que sin duda creará el estándar en las relaciones entre el consumo de vídeo en la red y el entretenimiento. Los miembros de la redacción de A la caza del kiwi con más proyección de este país abandonan su ya conocida redacción para convivir en un inigualable centro de alto rendimiento. A su disposición los elementos más avanzados, un entorno para desarrollar sus habilidades y un espacio inigualable en la sala Kiwi Hello Euro. En constante conexión y desde Estocolmo, el corazón del festival, Juanma Fernández y Daniel Jabonero, fundadores de Pluper, vivirán una gran aventura. Un road trip vertiginoso en el que tendrán cabida todos los testimonios de expertos, anécdotas del viaje y los protagonistas de esta edición. Aquí arranca Eurocatatódicos Operación Baré.